¿Cómo la ves tú, Saúl, con los tracaleros? ¡Paguen, baquetones! ¡Paguen, paguen! ¡Métele, Diego! Hay unos que se esconden para no pagar Pero no se le escapan porque traen radar Dale más que pagues o no le saques fiado Del pantalón que cargas ni un abono has dado ¡Ajá, tracaleros! ¡Paguen, tracaleros! ¡Paguen! Copel, copel, ahí vienen los de copel Te quitarán el refri, también el celular Si no quieres pagar, ni vergüenza tienes ya Copel, copel, ahí vienen los de copel Te quitarán la moto, también el movistar Si no quieres pagar, y te van a embargar ¡Hola, copel! Hay unos que se esconden para no pagar Pero no se le escapan porque traen radar Dale más que pagues o no le saques fiado Del pantalón que cargas ni un abono has dado Del pantalón que carga ni un abono has dado ¡Paguen, tracaleros! ¡Salud para la copel, Diego! Copel, copel, ahí vienen los de copel Te quitarán el refri, también el celular Si no quieres pagar, ni vergüenza tienes ya Copel, copel, ahí vienen los de copel Te quitarán la moto, también el movistar Y no lo quiere ya, y te van a embargar Te van a disfrutar todo Oye, caral Vamos a preguntar cuánto bebemos en la copel, ¿no? A ver, vamos ¿Cuánto debes tú? Yo debo... ¿Qué? ¿Qué?